Muy buenas chicas chicos, soy JM y bienvenidos a Forza Horizon 4 Bueno, vamos a probar el Honda Civic, totalmente de serie Y a ver que tal se comporta lo que es aquí en las carreteras Desde luego el tema del sonido es... Un 10 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 ¡Uf! ¡Uf! ¡Casi se la pega de cara! Vale, vamos a continuar por aquí. Por cierto, chicos, creo que han arreglado lo que es el sistema del embrague, porque ya funciona bastante, bastante bien. Me ha derramado ahí un pelín de la parte delantera. ¡Uf! 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 Golpedazo, tío. Me ha roto el cristal, tío. El coche de antes. Madre mía. Bueno, la cosa es que el agarre es muy bueno. Se me ha picado un Ford Escort. Un modelo RC Cushmore. Ala, adiós. Nosotros vamos por aquí. Bueno, pues este tipo de carreteras son las que me gusta coger. Además, aparte de que son bonitas, a ver qué hace aquí el señor Toretto. ¡No, Toretto no! Toma, se la pegó. A ver, Toretto, no me pegues. Madre mía, el señor Toretto, ¿cómo iba? Bueno, chicos, se nota activa. Genial, me parece una bestialidad de coche. Siempre me han parecido de los mejores coches así japoneses. Toyota, Honda y... Bueno, y también lo que es decir, Nissan. Esperar que me he pasado aquí en la frenada. No, no, no. ¡Sarquito! No, no, no. You have arrived at your destination. No, no, no. No, no, no. Estoy viendo por aquí algunos coches que van como muy locos por la ciudad y, no sé, vamos a ir un poquito más tranquilos. Vale, vamos a seguir el Ford Fiesta. No, no, no. Vale, esa que ya la voy a coger a la derecha. Recuerda, chicos, los coches están 100% de serie. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Se empieza a notar un poquito lo que es la humedad, el agarre del coche en pista. La verdad es que es una pasada el coche. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Quiero hacer vídeos de unos 15 minutillos o así. Y nada, son vídeos diferentes. Ponemos punto muerto. Vamos a salir fuera para ver el coche. Me le han dado un golpecillo. Y deciros que, bueno, pues yo creo que el coche está tremendamente guapísimo. Ahí está el cristal roto donde me han dado ese golpe. Y nada, deciros chicos, si os ha gustado el vídeo, botad like, suscribiros y nos vemos. Adiós.